Decenas de pobladores granmenses recordaron el aniversario 61 de la victoria de Fidel en la batalla de Giza. El 20 de noviembre de 1958 daba inicio el combate que permitió a las fuerzas revolucionarias aprovechar los armamentos allí concentrados para continuar la ofensiva en diferentes localidades como Jiguaní contra Maestre, Palmasoriano y El Cobre. Mientras, desde el segundo frente oriental dirigido por Raúl Castro, eran tomados importantes pueblos como Alto Zongo, La Maya, El Cristo, Dos Caminos y San Luis. Durante los días en que Fidel y su tropa se trasladaron de la comandancia de La Plata hasta Giza y durante el desarrollo de la batalla, se manifestaron sus dotes de estratega, su visión política y su valor personal que condujeron a los rebeldes a la victoria. El triunfo fue un golpe irreparable para las tropas del tirano. A partir de entonces, oficiales y soldados quedaron plenamente convencidos de su futura derrota. Tomar la posición era el principal objetivo de los jóvenes revolucionarios, dirigidos personalmente por Fidel Castro. En Giza cayó el capitán del ejército rebelde, Braulio Coronú, defendiendo la estratégica Loma del Martillo, que hoy ostenta su nombre. Durante la conmemoración, militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y el partido recibieron su carné, mientras artistas de la localidad recordaban la histórica batalla que se prolongó por 10 días y se considera la mayor victoria militar del ejército rebelde en la Sierra Maestra por abrir las puertas del llano en la ofensiva final hacia Santiago de Cuba. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.